Muy buenas a todos, hoy les voy a traer tres aplicaciones del clima, somos apasionados con el clima, nos gusta saber el clima, pero cual aplicación elegir, cual nos satisface más, cual tiene esas características que nosotros queremos que tenga. Entonces vamos a comenzar con las tres apps que les voy a mostrar a continuación, la primera es de Weather Channel, Weather y AkuWeather, estas tres aplicaciones son muy buenas, las recomiendo las tres. Hay funciones que en mi país aún no están de todo configurada en estas aplicaciones, pero aún así veremos un gran desempeño en las aplicaciones, ustedes mismos decidirán cual es mejor que otra, yo solamente les mostraré las novedades que traen cada una de ellas. Entonces empezaremos con The Weather Channel. Esta es una aplicación que es gratis, pero también tiene una función premium, entonces la app que estoy usando ahora de ello es gratis, entonces podemos ver arriba, nos da el clima, si lo queremos en Celsius o en Fahrenheit, eso lo decidirán ustedes como poner. Entonces vemos que la versión gratuita, es evidente que ponga algunos anuncios, podemos ver algunas noticias, podemos ver aquí también que nos da la humedad, la presión del aire, el viento y si le damos más detalle, podemos ver más, como se siente a 103 y así sucesivamente. Solo voy a dar un resumen rápido de cómo se ve esta aplicación, vemos algunas noticias, aquí en las actividades de salud vemos alergia y otro que se llama running. También podemos ver algunos anuncios, aquí condiciones afuera, vemos lo que es, necesitamos sombrilla, si está caliente, si está húmedo, como la especificidad de los mosquitos, la actividad de ellos. Es una aplicación muy completa, vemos la calidad del aire, dice que está a un 22, está muy bien. Y seguimos para abajo, seguimos para abajo y llegamos al tope de esta aplicación. En este video no voy a configurar aplicaciones, simplemente voy a mostrarles la novedad de por encima, de lo que hace cada aplicación. Entonces vamos a seguir con Weather, esta es una aplicación que usualmente viene en teléfonos iPhone, preinstalada. Entonces vemos esta. Nos dice a qué hora se puso el sol, a qué hora se va a ocultar, 90% de lluvia, la humedad 60%, cómo se siente, 102%. Y en el caso de esta aplicación, no es que es mala, pero en mi país nos muestra la calidad del aire, pero si busco otros países, como Estados Unidos, busco un estado, sí muestra todo eso, esta aplicación. Pero en mi país, aún con esta aplicación, no tiene esta función. Entonces vamos para AccuWeather. Las tres aplicaciones que les estoy mostrando son muy buenas las tres. Vemos aquí, a la hora que salió el sol, a la hora que se pone. Entonces dice la temperatura, el viento, aquí podemos ver rápidamente la humedad, que es el 41%, pero aquí también podemos ver la calidad del aire, dice excelente. Podemos darle, podemos darle C more y podemos ver la calidad del aire, es excelente y va, y no se especifica. Ejemplo dice pool, que pobre, de 50 a 99, nos dice los rangos, que es, y los colores. El último que es peligroso, vemos de 250 y más. Entonces si está a 19 y entramos de nuevo, vemos que está en el rango de excelente. Seguimos para abajo, vemos un poquito de anuncio. Y es cuanto a estas tres aplicaciones, pueden configurarla a su gusto y podrán ver diferentes novedades, dependiendo del lugar donde se encuentren. Como les dije al principio del video, estas aplicaciones están limitadas por las zonas. En mi país hay funciones que todavía no están del todo concretas y por esa razón en Weather no pudieron ver la calidad del aire. Cada aplicación de esta, tanto ACU Weather como The Shadow Weather, como expliqué, tienen una versión premium. Que sí, tiene esas novedades que posiblemente no tengamos en la app gratis. Pero estas aplicaciones independientemente sean gratis, estén en forma gratis, informan muy bien sobre el tiempo, el clima y todo lo que queramos buscar en cuanto a eso. Es cuanto a este video. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.